Viernes Santo Familias saltillenses llenas de fe Vivieron la agonía de Jesús el Nazareno Ante el Calvario En la iglesia del Ojo de Agua En el primer momento del Viacrucis Jesús es presentado ante Pilatos Entregándolo para su muerte Tus somos sacerdotes, tu mismo pueblo Te han entregado a mi Quieren que te ejecute Porque es el Rey A Jesús el Nazareno A Barrabás Este no es un Mesías Es un traidor impostor Deja libre a Barrabás 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 Jesús carga la cruz camino al Calvario Para ser crucificado Los saltillenses se alistan Para acompañarlo Hasta el fin del Viacrucis Jesús cae por primera vez Ahí, todas las miradas Recordando lo que el Hijo de Dios Hizo por nosotros Al ver la agonía de Jesús Un sirineo se acerca Para ayudarlo Y cargar esa cruz Con la que Jesús sufrió Para salvarnos Verónica limpia el rostro de Jesús Y un milagro se plasma en la manta Al llegar al Calvario Jesús es despojado de sus vestiduras Para después ser crucificado Llenos de fe y de amor La gente Esperó el final del Viacrucis La reflexión La reflexión El cambio El amor Se observaba en el fondo De esas miradas Esas miradas fijas en la cruz Viendo la muerte de Jesucristo Y viviendo la Semana Santa Perdónale, Señor Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Todo está cumplido En tus manos Encomiendo mi espíritu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!